hola cómo están bienvenidos al canal tejiendo con viviana en el vídeo de hoy les voy a enseñar a tejer estas manzanitas y los materiales que vamos a necesitar con hilo cristal utilizar este rojo y este verde pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran también ocuparemos un ganchito yo esta manzana la hice con el ganchito del número 4 y esta otra la hice con el ganchito del número 0 ustedes escogen el ganchito que ustedes quieran también ocuparemos un ganchito más pequeño yo estoy utilizando este es del número 14 lo estoy usando para esconder las hebras también ocuparemos unas tijeras empezamos y para empezar a hacer esta manzanita yo utilizaré hilo cristal rojo y un ganchito del número 0 vamos a empezar haciendo un aro mágico yo lo hago así de esta forma y dentro de este aro mágico vamos a subir con dos cadenas 1 2 vamos a lanzar y hacer 8 varetas y con las cadenitas serían 9 llevo 1 2 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 y 9 que con las cadenitas serían 10 ahora vamos a hacer 10 ahora vamos a hacer 2 cadenas vamos a lanzar y hacer 9 varetas va 1 2 3 y así haremos 9 y una vez que tengo las 9 varetas hago 2 cadenas y en el aro hago 1 punto deslizado ahora voy a cerrar tantito el arito mágico y me voy a ir deslizando y me voy a ir deslizando aquí en la primer cadenita en la primera y en la segunda en la primera y en la segunda ya quedó ahora vamos a hacer ya podemos cerrar bien el aro y así nos queda como un corazón y yo voy a mochar tantito esta hebra para que no me estorbe así nada más la dejaré pequeñita para esconderla ahora subimos con 3 cadenas y aquí mismo en donde subí con 3 cadenas vamos a hacer 2 varetas va 1 y 2 lazo y enseguida voy haciendo una vareta por cada vareta de abajo entonces hago una vareta por cada vareta de abajo aquí ya terminé de hacer las varetas me salieron un total de 13 varetas ahora vamos a lazar y aquí en la siguiente vareta vamos a hacer una vareta y hacemos una vareta por cada vareta de abajo menos la última nada más vamos a dejar las últimas lo siento aquí me equivoqué vamos a deshilar esta primer vareta que habíamos hecho de este lado y vamos a deshacer la vareta de este otro lado aquí vamos a hacer 3 cadenas y en esta vareta vamos a hacer un punto deslizado y así es como nos debe de quedar en la siguiente vareta y hago un punto deslizado y subo con 3 cadenas y ya ahora sí vamos a hacer una vareta por cada vareta que está debajo menos sin hacer las últimas 3 cadenas y aquí ya llegué a las 3 cadenas y aquí ya llegué a las 3 cadenas ahora voy a lazar en las 2 cadenas aquí en la primera de arriba voy a hacer 2 varetas ya llevo 1, 2, hago 3 cadenas y aquí mismo hago un punto deslizado hago 1 cadena y con las tijeras corto la hebra la jalo la hebra y ya nos quedó la manzana aquí voy a jalar bien la hebrita para cerrar el aro mágico y así es como me quedó la manzana escondemos la hebra y ahorita vamos a hacer el palito y la hojita aquí ya escondí las hebras ahora voy a hacer las hojitas y aquí donde hicimos el aro mágico vamos a meter nuestra aguja y vamos a tomar el hilo verde y vamos a hacer unas 10 cadenitas llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 una vez que tengo las 10 cadenitas voy a contar 1, 2, y en la tercera hago un medio punto llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ahora aquí hago un punto aquí en el hoyito hago un punto deslizado y ya nos quedó el palito como ven aquí quedó un poco más grande que acá ahora vamos a hacer 3 cadenas va 1, 2, 3, lazamos y hacemos 2 varetas va 1, vamos a hacerlas pero sin cerrar va 1, 2, y ahora si cerramos hacemos una cadenita con nuestras tijeras cortamos la hebra la jalamos y ya nos quedó la hojita ahorita escondo las hebras y les muestro como queda y pues así es como quedó la manzanita que está tejida con el ganchito del número 0 como ven quedaron casi del mismo tamaño aquí nada más el palito más grande porque le puse más cadenas y pues esta es la que tejí con el número 4 como ven si hay diferencia entre la medida de los ganchos pero acá es el mismo hilo y pues quedaron casi del tamaño ya ustedes escogen con cuál ganchito hacen su manzana espero que les haya gustado el vídeo y si fue así no se olviden darle me gusta también si tienen alguna duda o sugerencia comenten compartan el vídeo se los agradecería mucho y si son nuevos en el canal suscríbanse también los invito a mi otro canal de bordados que se llama bordados viviana ahí los espero un saludo un saludo un saludo